hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela esta es una compra que realicé en la tienda de raider aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé estos productos están en la oferta de gastas 45 y te estarán regresando 15 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión pues aquí realicé una oferta este producto del down está a 12 con 99 hay un cupón digital de 3 dólares el tall está 12 con 99 y cupón digital de 3 dólares de equipar estas toallitas sanitarias están a 2 por 10 dólares 2 por 10 dólares igualmente que las tampas 2 por 10 para eso para cada par hay cupón digital de 3 dólares en la compra de los dos necesitan escanear las toallitas sanitarias para ver cuál están calificando no todos están calificando yo estuve yo esté escaneando varias y solamente estas fueron las que me calificaron para el cupón de 3 dólares y esto sí hay muchos productos que están calificando pero yo me traje estos entonces sí por todos estos productos se me hizo un total de 45 dólares con 98 menos 12 dólares de cupones pagarían 33 con 98 reciben sus 15 dólares de bono les queda 18 con 98 entre los seis productos les viene quedando tan solo tres dólares y 16 centavos de que estos productos del soft sap están a dos por cinco dólares y cuando compras dos te estarán regresando tres dólares bonus cash límite dos por tarjeta aquí yo solamente compré dos productos pagarían cinco reciben sus tres dólares les queda dos dólares a tan solo un dólar de que este producto está en liquidación está 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 marcado este está a 4 con 99 aquí les voy a enseñar el código este es el único que está marcado entonces por ahí ustedes verifiquen sus productos 4 con 99 hay un cupón digital de cuatro dólares para este producto me lo deja tan solo 99 centavos si tienen suerte y lo escanean con la aplicación de show mil yo lo subí pero este hasta ahorita no me han regresado nada hay veces cuando regresan rápido aquí lo subo y no tarda menos de cinco minutos y ya me dan el rebos reembolso pero en esta ocasión aún no me dan entonces si me me los dieran pues sería algo adicional entonces después del cupón les quedaría tan solo 99 centavos ya saben que hay cupones de gastas 50 dólares te estarán regresando 10 dólares bonus cash límite de uno por cuenta hay cuatro códigos yo utilicé el que está en la página de flip puntocom entonces vamos a suponer que hagan esta oferta y este quieran agregar estos productos eso era mi idea de realizar así mi oferta entonces haría un total de 50 dólares con 98 ya menos nos vamos a descontar los cupones digitales que serían 369 12 dólares de cupones digitales ya saben que éste tienen que dar escanear su cupón de gastas 50 y les estarán dado 10 dólares aunque su cuenta baje este es el ahora sí que denlo escanear claro las cajeras les va a estar diciendo que este que les hace falta yo me conformo con que lo escaneé entonces ya hace como un ruidito entonces ya me dice este no paso tu cupón que porque llevabas que 40 y algo con todo impuesto le digo no está bien pero pues lo importante que él me lo escaneó entonces les digo así pagarían 38 dólares con 98 porque aquí antes de cupones digitales pues si llegan a los 50 solamente ahora sí que asegúrense que lleguen más de 50 dólares este ya menos los cupones digitales ya les digo me bajó a 38 dólares con 98 me regresan un total de 28 dólares de bonos que sería 15 por el los productos del png 3 dólares por el sub sub y 10 dólares por el del gasta 50 así al final me queda tan solo 10 dólares con 98 si los divido entre los 8 productos me viene quedando tan solo un dólar y 37 centavos entonces en esta ocasión les digo encontré este pues aquí lo agregué como sea nada más a la cuenta se este era 99 centavos lo que me iba a subir yo tenía yo un cupón que la semana pasada se me imprimió en el recibo de gastaba yo 38 me descontaban 8 dólares entonces así se me hizo un total de 55 dólares con 97 menos 16 de cupones que serían les digo los 12 dólares y 4 dólares de este serían menos 16 me queda 39 con 97 aquí ya pasa perfectamente mi cupón de 8 en 38 entonces me queda pagar 31 dólar con 97 me regresan mis 28 dólares de bonos y esta compra me queda tan solo 3 dólares con 97 si los divido entre los nueve productos que viene quedando tan solo 44 centavos si de pura casualidad son mil me regresarán los 4 dólares esta compra me quedaría completamente gratis y si no pues a 44 centavos aquí les enseño mi recibo aquí está aquí está este producto les digo que tiene el 50 de descuento 4 por 99 que está el cupón digital de 4 dólares aquí está el tay 12 con 99 con de 3 el down y 12 con 99 cupón de 3 aquí está mi cupón de gastaba yo 38 me descontaban 8 dólares aquí están las tampas con de 3 el otro tampas aquí está más algo es cupón de 3 aquí está el otro y aquí están los subs up 250 todo es lo que me queda pagar 31 con 97 más impuestos no recuerdo cuánto tenía yo pagué la diferencia y me regresaron mi total de 13 dólares nada más 28 dólares y aquí está que se va acumulando para mi siguiente oferta 98 centavos y aquí está el del circular que me pasó perfectamente y eso sería todo lo de mi compra bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen los cremas en mi canal y nos vemos hasta la próxima bye